hola que tal estamos en otro vídeo de prision architect aquí con nuestra prisión de alcatraco y bueno he cargado la prisión le he puesto a pausa y mira ya han encontrado una alguien con una sierra saliendo del comedor para aislamiento por listo a ver si se va para aislamiento yo creo que sí no lo pone castiga aislamiento venga seis horas se va a ir ahora por malo y nada aquí vemos que tenemos también dos presos que están pasando por fuera no me hace nada de gracia pero bueno como tenemos las murallas las vallas estas en teoría no se van a escapar y por eso puse esta puertecita aquí para que pudiesen ir entrando vale que que más aquí pone como que no hay luz vamos a mirar hace días que no juego y no vamos a darle a play porque dice que no tiene luz que hay ahí hay como dos bombillas pero están como metidas en la pared que fuerte no sé cómo hacen estos estas construcciones pues nada vamos a poner un poco de cable yo que sé a decir que vaya a hacer un cable de aquí aquí a ver si así llega lo dudo bueno por lo demás esto tiene corriente parece ser los detectores de metales perfecto pues nada viendo repasando lo de por aquí pues un mismo persona están agotados pues que descanse confinamiento sanitario aislamiento y esto de de que están por aquí por un lado dónde están ah mira se han venido aquí a que les abran y dónde está va el guardia este con la linternita y a abrirle la puerta pues no se escapan por lo menos no se escapa perfecto vale pero de los presos de conocimientos básicos para ir poniendo la pausa que no quiero ir pegando un repaso a ver necesidades comodidad necesitamos espiritualidad yo creo que es lo que están pidiendo ahora la lavandería para la ropa pues tienen que estar un poco sucios sin haber lavado la ropa ni un día y ves aquí lo de los cursos a ver vamos subvenciones estudios en programas mira esa antidroga esta encuentra 10 narcóticos no la llegamos a hacer se ha quedado al 80 como hicimos el registro completo pensaba que lo íbamos a sacar pero no parece que no y bueno aquí ya tenemos otra para bloque C para ampliar a 100 bueno vamos a contener primero estos 50 y ampliaremos a 100 luego los programas que no hay inscritos o qué pasa a ver si hacemos así igual se ve vale si es la gente que está inscrita al curso no es este de aquí a ver si pone algo de programa a ver pero la idea es de éxito bueno parece que sí que están inscritos que algo es algo pero este de la general no hay nadie ¿por qué? no lo sé no lo sé sinceramente no lo sé a ver lo del taller sí que sí que hay pero como no tenemos taller en audiencia y venta condicional dos en cola y espiritual bueno 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 tenemos que yo creo que tenemos que hacer ya la la lavandería es importante porque así trabajarán y estarán distraídos y también tenemos que hacerlo de la capilla la iglesia esa porque nos demandan ya espiritualidad parece ser así que no sé por dónde poner la lavandería ¿dónde podemos poner la lavandería? yo creo que aprovechar este trozo de aquí estaría bien ¿no? vamos a aprovechar eso para la lavandería a ver que construyan esto necesita entrada lo sé y pondremos una puerta a ver objetos puerta normal o puerta de personal no lo sé bueno una puerta normal de momento vamos a ponerla por aquí vale y que ahora si no le damos a play poco van a venir aquí los que se dan por aquí las visitas en el patio tenemos bastantes guardias ahora que están en tiempo libre el almacén también estaba muy muy lleno podríamos vender madera podríamos de esto el taller también nos quitaría toda la madera que tenemos aquí también estaría bien la verdad se hace el almacén muy pequeño bueno por aquí vienen todos los obreros ya a construirnos esto vamos a darle un poco más de velocidad vale vamos a ocultar esto la comida parece que hay comida para todos no lo sé un poco justo lo veo venga todos al patio madre mía que apelotonamiento que se hace aquí pero dejad pasar dejad pasar ¿qué hacen todos en la puerta tío? eh tío expandiros que hay sitio para todos chicos ahí haciendo piña ¿sabes lo que están haciendo? aquí los dos consejes limpiando la enfermería que está llena de vómitos no sé qué es bueno, bueno, bueno venga a ver si los obreros terminan esto perfecto vale, vamos a decir que esto es la lavandería y vemos lo que nos pide a ver vale lavadora cesta de la colada y tabla de palanchar bueno lavadora cesta de la colada y tabla de palanchar vale ¿dónde está la lavadora? a ver lavadora ¿cuántas lavadoras podemos poner? no se podía girar esto ¿qué pasa? a ver se me va la cámara no ¿cómo se rota? la lavadora bueno pues nada vamos a poner lavadora aquí al fondo y ya está casi como necesitarán electricidad yo creo que hay más lavadora imposible madre mía pasó que me he jao las tablas de planchar pues vamos a vamos a poner por aquí yo creo que una tabla por preso será para ahora ahora sí que me deja pues no se puede poner bueno es igual quería ponerla a la inversa pero parece que no deja ahora le ponemos electricidad porque esto seguro que necesita electricidad y agua supongo las lavadoras vale y ahora necesitamos los cestas para la colada que estas cestas se las van cogiendo y se las van llevando por la por la prisión digamos ¿no? así que vamos a poner dos filas aquí yo creo que de sobra vale vamos a ver las necesidades de luz y agua vale ¿veis? necesitan luz y necesitan agua vale y esto de aquí ¿veis? se ha pasado el cable por aquí pero esta parece que no luz desmontar luz desmontar ¿para qué quiero las luces ahí? vale eh bueno volvemos a esto aquí necesitamos luz y agua yo supongo que la luz pasándola por aquí ya estaría así que vamos a coger cable y hacemos así y el agua el agua el agua por aquí no va a pasar una tubería porque no la no la van a poder poner yo creo sí, aquí sí sí, sí que podrán si hacemos así es que no sé si la tubería tiene que pasar por debajo también bueno hacemos así esta pequeña yo creo que podrán ponerlo todo vale esa ya me las han desmontado vamos a a decir que desmonten esto porque no espero que no me desmonte la tubería esta bueno ya lo veremos vale ahora tenemos la lavandería necesitamos que sigan pasando para acá para que puedan venir también los presos a la lavandería así que tendremos que hacer aquí otro pasillito digo yo vamos a hacerlo así más largo a ver si no funciona bien y no nos destruyen nada en cuanto esté hecho rompemos esto para que bueno este árbol no lo van a quitar este muro para que puedan pasar por aquí ahora no me preocupa que se escapen los presos porque ya veis como está todo vallado al final vuelven a entrar para adentro vale ahora están en teoría durmiendo así que que trabajen de noche aún no me han quitado las luces o qué pasa no entiendo bueno 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 vamos allá y lo de los 10 narcóticos no sé bueno van a llegar 9 presos en breve 3 de mínima y 6 de media bueno bien que vengan los que quieran estamos preparados la cocina yo creo que se me están quedando ya pequeños quizá habría que expandir también el comedor o hacer otro comedor más grande no lo sé bueno como veis ya está aquí con Serg yendo llevándose los carritos no sé para dónde bueno va a intentar dar la vuelta para entrar por aquí el agua parece que no no llega o que no la han puesto aún supongo que aún no la han puesto vamos a tener un poco de paciencia vale ahora vamos a a tirar esto ¿no lo tirarán o no lo tiran? uy sí no lo están tirando vale perfecto vale ahora se queja de que por aquí abajo no llega la luz bueno no hay problema vamos a ampliar este cable y este de aquí también y podríamos tirar desde un lado de aquí mismo también un cable bueno hasta aquí yo creo que con un cable hasta aquí ya llega todo esto bueno a ver vamos a ver cómo está la cosa este se ha quedado fuera aquí bueno empiezan a tener agua porque están colocando tuberías así que perfecto vale siguen colocando canastos perfecto estamos aún en hora de sueño están todos durmiendo en teoría no había dejado las cosas encima de la cama vaya tela bueno están aquí veis con los uniformes están recogiendo uniformes dándole uniformes limpios en teoría aunque no sé cómo lo han hecho vale necesitaríamos ahora a ver no había por aquí algo de a ver hay que respetar una alimentaria vale esto es para que trabajen en la cocina pero tendremos que hacer otra cocina para para trabajar porque esa es muy pequeña y ya tenemos cocineros o sea que mira este está en amarillo hay uno o qué ah este es el la profesora y va a dar clase a nadie yo creo que va a dar clase a nadie ala a tu clase vacía profesora joder qué buen sueldo se lleva ¿no? sin hacer nada vale vale ¿dónde estaba lo de despliegue de logística? vale máximos trabajos 20 5 5 10 venga que trabajen ahí ¿vale? lo que sí que tenemos que poner por seguridad evidentemente es un detector de metales a ver si alguno se va a llevar aquí una plancha o algo y va a abrirle la cabeza a alguien no yo creo que el detector de metales estaría bien ponerlo ¿no? aquí o aquí aquí y vamos a desplegar que siempre haya un un guardia aquí ¿no? en la enfermería hombre en el aula estaría bien que hubiese también un guardia en vez de que estén dando vueltas por ahí para controlar a los presos ¿no? y en patrullas aquí no tenemos ninguna patrulla ¿no? tenemos que poner una patrulla aquí que vaya vigilando esto bueno en vez de aquí vamos a ir por el medio vale vale tenemos patrulla en cada celda en cada bloque perfecto vale y yo creo que también tenemos que poner una patrulla que vaya por aquí y aquí ¿no? un guardia vale que vaya vaya patrullando por esta zona ¿no? por este pasillo tan largo no me fío un pelo vale tenemos que hacer lo de los lo de los perros también vale hay un guardia aquí mira ya vienen los presos a trabajar aquí hay ropa pero no sé por qué no les ponen el agua ¿qué pasa? si he puesto tuberías aquí la ropa dentro de la lavadora que bueno pues nada a ver si los obreros se ponen las pilas y nos ¿por dónde van con los carritos por fuera tío? vaya tela vale a ver si se ponen las pilas y les ponen aquí ya las tuberías ¿dónde están los obreros? guau es que tienen esto a tope bueno es hora de yo creo de hacer un almacén en condiciones ¿no? yo creo que un almacén aquí también estaría guay ¿no? todo esto que sea almacén ¿o qué? pues mucho yo creo yo creo que es mucho no necesitamos tanto almacén tío es que no me hace gracia que estén por este lado toda esta zona que es de esto pero por aquí les tienen que abrir un guardia ¿no? si ponemos un almacén por esta zona el guardia les tiene que abrir bueno ahora para el caso es lo mismo pues no sé qué hacer vamos a poner un momento que vaya un poquito más de fácil ya están todos en el patio aquí liándola ¿no? madre mía todos se entropean venga a comer a comer todos yo creo que no hay sitio para todos se van a enfadar hombre comidas parece que sí pero no sé esto es el médico el médico que hace aquí tío ¿y esto? registrar esto que aquí hay algo ah que se ha ido a descansar el médico digo ¿dónde va? y atraviesa la cocina claro atraviesa la cocina porque prefiere atravesar por aquí que le le tenga que abrir un guardia ¿no? qué peligroso eso que lo han registrado bueno vamos a buscar narcóticos o algo porque a ver a los de media registrar porque es celda bueno que los van a registrar a ellos bueno se me van a mojear mala suerte aquí aquí hay que registrarlos no dejarlos ni comer vale aquí se nos ha ido el agua porque como había pensado ¿veis? a quitar aquella tubería nos ha quitado esta tío está con mucho cuidado con estas cosas ¿y ya tienen agua las lavadoras? ¿sí? ya tienen agua perfecto o sea ahora ya pueden trabajar los presos a ver la luz que aquí veis aquí no le llega el detector y es importante vale que el detector tenga energía si no no sirve de nada vale perfecto pues vale aparte hemos hecho ya una lavandería bastante grande pienso le podremos poner más planchas por aquí en medio si vemos que aunque dejan los carros ponde les da la gana vale tendríamos que poner igual horarios a ver régimen tienen trabajo aquí no sé no sé claro tienen estos horarios de trabajo que con eso también te irán a la a trabajar vale vale ya me parece bien vale lo que me gustaría hacer es cambiarles los horarios que unos vayan a comer a una hora otros a otra y que no se crucen los de media y los de baja ¿no? por ejemplo a las duchas si que pueden ir a la misma hora porque en teoría tienen duchas cada bloque tiene su ducha ¿no? el trabajo podría ser lo mismo pero veis esto de aquí el tiempo libre del patio se podría cambiar por ejemplo aquí podrían estar a comer estos ¿no? y aquí el patio esa una y estos aquí podrían tener a ver estos se podrían ir a comer y aquí trabajo pero es que el trabajo queda bueno aquí trabajo y el tiempo libre se podemos poner también aquí bueno para que estén más o menos separadas las horas de comida por ejemplo los tiempos libres que podría ser el patio y aquí podría ser que ya me dejó me lo me lo me lo cambia demasiado ¿no? es que dos horas de patio es que así me irían como por turnos también a comer y no sé apelotarían tanto y en el patio igual bueno a esta le vamos a poner aquí también que trabajen ¿no? los de media ¿vale? los de baja van a a trabajar menos vale ducha a comer la cena también la deberíamos cambiar estos que se vayan a comer un poco antes no me hace nada de gracia ¿eh? como cambiarlo pero bueno voy a poner aquí la ducha y esto bueno así a la inversa digamos vale ya me parece bien bueno lo vamos a a dejar así vale así tienen algo algo de horario cambiado y no no se mezclan tanto mirad estos por aquí fuera tío que fuerte ¿veis? todo pero ¿por dónde sale el tío? y esto está demasiado oscuro yo creo que vamos a poner alguna luz luz no me gusta que esté este pasillo tan tan oscuro ¿no? este pasillo en teoría tiene luces ah vale realmente no se ve porque no hay ningún guardiago está este solo dando la ruta bueno a ver cómo van las quejas vale más o menos están bien vale perfecto los narcóticos aún no los hemos encontrado curso general para el curso de conocimiento básico pero esto de los cursos me tiene loco mira mira esto está casi a tope ¿no? oye tío voy a se puede pillar a cualquiera y asignarlo o qué no sé no lo parece bueno nada vamos a hacer yo creo la capilla también ¿no? así cerramos el capítulo habiendo hecho la lavandería que ya trabajan los presos como veis y esto pues genera también más dinero supongo y podemos hacer la capilla ¿cómo hacemos la capilla? ¿y esto es porque salen tío? esto no es el patio tío solo personal tío aquí para que no no salgan ¿no? o sea no deberían estar aquí fuera ¿este dónde va tío? qué mal rollo ¿y esto? página de libreta picos esto es un plan de fuga tío que no no entiendo casi ni la letra tío no no se puede pasar página hostia ¿y esto qué son? página hay que ir recuperando páginas parece ser ¿no? mola ojalinero por aquí se lo está pasando bomba macho bueno ¿qué? ¿esto realmente ha funcionado? ¿lo del despliegue? solo personal a ver esto va a ser compartido bueno ya está como compartido ¿no? vale ¿y este tío? ¿qué pasa tío? a confinamiento este tío ¿qué hace aquí fuera tío? y este también ala castigado ¿qué? ¿sale algún guardia por ellos o qué pasa? ya estoy cansado de que salgan por aquí fuera hombre este 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 va este va a darle candela tú para tu celda castigado mira lo ha esposado y todo y este va de camino muy bien así me gusta orden vale estamos en patio de quién ah mira si el reloj directamente lo abre todo vale patio de los dos este patio de los dos no me gusta quizá podemos poner comer y aquí el patio patio y ducha patio y ducha y a cenar así no van directamente los dos van a cenar estos más pronto pero bueno horario ingles y ya está perfecto vale me gusta más todos les salen cartelitos de todos se quejan pero ¿qué te quejas? mira un móvil bueno pues vamos a dejar la ya el capítulo por aquí la iglesia la haremos en el siguiente ya tenemos la lavandería donde ya trabajan nuestros nuestros presos ya tenemos 20 asignados para trabajar inteligencia todo lo que estamos encontrando emergencia nada esto es lo de los planos vale pues en el próximo a ver si podemos hacer también lo de las patrullas de perro y las patrullas armadas para dar un poquito más de seguridad a todo lo que es nuestra prisión y bueno por el momento parece que esto va bueno hay alguno que tiene alguna queja pero va bastante bien supongo que tienen quejas porque los hemos cerrado ¿no? bueno aquí se están duchando estos ¿ves? unos están en la ducha ¿veis? que son los de media y otros están comiendo que son los de baja ¿veis? así los tenemos separaditos y y no habrá tanto conflicto ¿y por qué todos los de todos estos vienen a esta ducha o qué pasa? a ver despliegue era logístico había un sitio donde se veía donde iba cada cada bueno esto no logística ¿dónde era? ¿dónde era? donde se veía cada uno donde iba ah vale aquí trabajo de los presos esto es la calidad de la sala la lavandería a donde llega ¿vale? los alimentos donde van a comer pero no donde se van a duchar ¿vale? bueno si se quieren duchar todos en esta pues mira es lo que hay bueno ¿veis? ahora están comiendo este y los otros están en el patio ¿vale? así no se no hay tanto peligro digo yo pues nada perfecto vamos a a dejar por aquí el capítulo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo